Es la culminación de un proyecto que dura todo un año, los Juegos Bonarenses han participado este año más de 460.000 pibes, pibas, personas con discapacidad de adultos mayores, de la etapa local, de la etapa regional, de la etapa interregional y ahora se viene la gran fiesta en Mar del Plata, donde más de 26.000 personas van a participar. Es un despliegue importantísimo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de varias personas, así que bueno, muy felices y con mucha expectativa. Recordamos que hay disciplinas de deporte, que son la mayoría, pero también de cultura, de la que participan, porque hablamos de jóvenes y también hasta adultos mayores, un gran espectro de participantes. Son alrededor de 100 disciplinas deportivas y 20 culturales, sí, participan chicos, chicas, participan adultos mayores, participan personas con discapacidad y unas categorías que a mí me gustan mucho que son intergeneracionales. Es decir, adultos mayores con jóvenes participan juntos, por ejemplo, un abuelo y un nieto pueden participar al sapo, al truco, al tejo y para mí eso es una alegría porque nos da la excusa de encontrarnos en la periferia de la vida con las personas que queremos y las vamos a encontrar con una excusa para participar de algún torneo, para jugar, para divertirnos y para ir a visitarlos, por ejemplo. Leandro, ¿cómo se arma la logística para recibir a semejante cantidad de gente? Bueno, sabemos, Mar del Plata es una ciudad que está acostumbrada a eso, pero en este caso hay que coordinar todo a lo largo de una semana. ¿Cómo es el tema de los hoteles, los alojamientos, los transportes, los lugares deportivos donde se hacen las competencias? Bueno, es un trabajo de mucha profesionalidad y de muy buena estatalidad. Es decir, el trabajo de la administración pública en su máxima expresión, con el trabajo logístico, con la articulación, con distintas carteras, con distintos ministerios, con la posibilidad de planificar muchos trabajos, mucha ida y vuelta, con la ciudad de Mar del Plata, con los clubes, con el sistema sanitario, sistema de seguridad. Bueno, es realmente un despliegue muy grande. A un colega tuyo le decía que a los Juegos Olímpicos de París participaron 12.000 atletas en dos semanas. Nosotros vamos a meter 26.000 en una sola. Bueno, eso es un despliegue de alrededor de 2.500 trabajadores y trabajadoras estatales y de planificación de la buena burocracia estatal. Así que estamos muy felices de poder llevar adelante este año nuevamente en un contexto muy difícil para nuestro país, donde el gobierno nacional asedia a la provincia de Buenos Aires, donde asedia al pueblo de la provincia de Buenos Aires, ajustándolo, quitándole capacidades estatales, quitándole derecho. De hecho, bueno, la provincia se pone de pie y pone de manifiesto que el deporte es un vínculo fundamental para nuestro desarrollo comunitario y estamos, bueno, súper orgullosos de poder llevarlo adelante. En ese sentido, este año no se van a hacer los Juegos Nacionales Evita. La provincia de algún modo está tomando esta aposta, ¿verdad? No, nosotros no vamos a participar de los Juegos Evita porque el gobierno nacional desertó de la inversión de estos Juegos Nacionales. En primera medida le sacó la mitad de las disciplinas, ahora nos quiere mandar solamente el 20% de los fondos que nos corresponden, tanto la provincia de Buenos Aires, como la de Formosa, como la de La Rioja, como la de La Pampa, como la de Corrientes. Y creo que alguna más no vamos a participar de estos Juegos porque realmente no podemos afrontar una erogación, porque estamos en contra de que el gobierno nacional, digamos, rompa el espíritu de estos Juegos, que, para que te des una idea, piensa invertir 3.000 millones de pesos. Nada más para todo el país. La provincia de Buenos Aires en estos Juegos, 12.000 millones de pesos. Hay una diferencia muy grande en las prioridades y, por suerte, con Juego Nacionales lo podemos demostrar. Bueno, muchas gracias por este contacto. Lo mejor para la semana próxima. Vamos a seguir muy de cerca porque es un tema que realmente nos ha convocado a todos aquí en Trenquelau, que ya hay mucha expectativa. Gracias.